Uno es una marca conocida por sus bicicletas de carbono de alta calidad. La empresa, con sede en Barcelona, está dirigida por el expiloto de la Copa del Mundo César Rojo. Rojo, que en su día formó parte del equipo de diseño de Mondraker, también dirige Zero Designs, que es una empresa de diseño y consultoría, y ha participado en las bicicletas de muchas otras marcas en la última década. En este vídeo, vamos a analizar esta nueva bicicleta eléctrica de Uno, la primera que fabrica marca española. Si quieres, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, y compartiendo el vídeo en el grupo de WhatsApp de tu grupeta. Seguimos con el vídeo. Acaban de lanzar su primera bicicleta eléctrica, la Bus de 9.995 euros, pero el precio no es lo único que llama la atención, ni la geometría y las ruedas mixtas, son lo único de la bicicleta que podría considerarse progresista. La bicicleta utiliza un motor Bosch CX de cuarta generación, y una batería de 750 vatios hora, que proporcionan una buena asistencia, y son opciones muy comunes en el mundo de las bicicletas eléctricas. La pantalla Kiox 300 de Bosch, está perfectamente integrada en el tubo superior del cuadro. Con un peso de 22,6 kilos para la talla S2, Uno afirma que es una de las bicicletas eléctricas equipadas con Bosch más ligeras del mercado. Este nuevo modelo de la marca Uno, está fabricada en colaboración con Oceanwex, una empresa que ayuda a ir reciclar plásticos de los océanos. Todas las piezas de resina del cuadro, están hechas con nylon reciclado. Cada modelo de bicicleta Busch, contiene 184 gramos de nylon Oceanwex, y el 80% de este procede del océano, principalmente de las costas cercanas a Asia. La bicicleta tiene un cuadro de rueda mixta, y está construida alrededor de una horquilla de 170 mm. La suspensión trasera se basa en un sistema de pivote virtual en el que el basculante va unido al triángulo delantero a través de dos bieletas. El recorrido de suspensión trasero es de 160 mm un rasgo llamativo es que la marca recomienda, un SAT del 35%, una cifra bastante elevada como recomendación de partida, que puede ser sinónimo del tipo de comportamiento que han dado a esa suspensión trasera, probablemente bastante progresiva. El cuadro utiliza rodamientos Enduro Max de doble fila, para aumentar la rigidez y debería ayudar a aumentar los intervalos entre mantenimientos. Como hemos dicho, uno recomienda el uso de un 35% de SAT, y comenta que el rango utilizable va de un 30 a un 40%. Para 160 mm de recorrido eso parece bastante grande, y aunque el único gráfico disponible es relativamente básico, parece que el índice cae de alrededor de 3,7 a 2 a 1 de forma relativamente consistente, sin baches ni subidas. Como hemos comentado, esto tendría un comportamiento muy progresivo. Una pequeña sección elevada permite montar un portabidón, manteniendo al mismo tiempo el resto del cuadro con un aspecto muy futurista. En el cuadro de carbono de la Uno Bus han cuidado la integración de muchos detalles. La más llamativa es la del display. No se trata de un display personalizado, como hemos visto en modelos de Forestal, sino del display Bosque Ox, que va alojado en la parte alta del tubo superior, en una zona muy bien protegida de los impactos y la suciedad, pero no tan fácil de visualizar en marcha. El otro punto llamativo es la integración del cierre de sillín. De hecho, todo ese enorme y aislado tubo de sillín es el punto que más marca la estética de la Uno Bus. El cableado interno, totalmente con guías internas, facilita el trabajo de guiado en un cuadro con unas formas tan poco convencionales. Además, estrena entrada de los cables por la dirección y un conjunto de potencia y manillar integrado de diseño propio. Muchas partes de esta bicicleta sugieren que la integración es una de las prioridades. Hay pequeños detalles, como la pequeña guía de la cadena fijada al cuadro, o la cubierta del motor que hace las veces de protector contra golpes. También hay elementos más grandes, como la pantalla Bosque Ox casi al ras, o los cables que pasan por el juego de dirección Deux. El manillar y la potencia, también de Deux, son de una sola pieza, además de una abrazadera oculta en la tija de sillín con forma de mástil. La cubierta del motor es interesante en sí misma, ya que casi parece que intenta proteger el triángulo trasero en la parte baja. Es como si fuera a engancharse de algo, y se diseñó, como si uno prefiriera que esta cubierta se llevara la peor parte. La ubicación del rodamiento inferior en el basculante, no es tan diferente de la gama Noco, que también tiene mucha protección. La talla S2, que actualmente es la única a la venta, utiliza un reach de 470 milímetros y unos tirantes de 450 milímetros. Esto le da mucho peso en la rueda delantera. También tiene un stack relativamente alto de 640 milímetros. Esto la convierte en una propuesta muy interesante, ya que el peso del ciclista, impulsará en gran medida la parte delantera a través del tren bajo del ciclista, con la opción de añadir más peso en sus manos. Tanto la parte trasera como el stack, tienen valores mayores de lo que se suele ver en una bicicleta de este tamaño. El ángulo del tubo de dirección es de 64 grados, y el ángulo del tubo del sillín es de 77 grados. Por cierto, el tubo del sillín es un poco raro visualmente, con 460 milímetros parece un poco largo para su talla. Uno, pondrá a la venta la bus solo de forma online, e inicialmente en un solo kit de montaje, el race, y solo en la talla S2 por el momento. Uno, dice que se lanzarán otros tamaños y opciones de montaje, en torno a finales de 2022 y principios de 2023. ¿Qué te parece esta nueva bici de Uno? ¿Qué te parece su precio? ¿Y su autonomía? Nos interesa mucho tu opinión en la sección de comentarios. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.